Foto, un Splash con el cierre del mes de junio se inicia de lleno una nuevo ciclo en la vida del universo, la entrada del solsticio de verano marca el cambio de estación pero también la oportunidad de renovarte, florecer y cambiar. Aquello que te ha estado molestando por algún tiempo, de acuerdo al Zodíaco, hay tres signos que se ven más afectados que el resto en este cambio de ciclo y que sin duda experimentarán cambios significativos a final de mes. A continuación te decimos cuáles, Géminis los nacidos entre el 1 y 21 de junio pertenecen al signo de los gemelos. La personalidad dual de Géminis y sus constantes cambios de humor y de ideas lo vuelven en ocasiones un poco inestable en cuanto a las decisiones que toma en la vida. Recién pasados sus cumpleaños, los que pertenecen a este signo puede que hayan experimentado una baja de ánimo durante los últimos días, especialmente los que nacieron el 21 de junio. El miedo al paso del tiempo, envejecer e incluso quedarse atrás de quienes lo rodean, han provocado en Géminis un periodo de inseguridad respecto a lo que busca lograr en la vida. El miedo al paso del tiempo, envejecer e incluso quedarse atrás de quienes lo rodean, han provocado en Géminis un periodo de inseguridad respecto a lo que quiere alcanzar en la vida y la forma de lograrlo. Pero con el final del mes de junio... Esas emociones negativas se disiparán y darán lugar a una nueva carga de energía, más limpia y clara que le impulsará hacia sus objetivos. No pienses demasiado en el futuro Géminis, el presente es igual de importante y te lo estás perdiendo sin darte cuenta. Vienen mejores momentos para ti, ya lo verás, cáncer. La alta sensibilidad de cáncer lo vuelve muy sensible a los campos de estación, regido por la luna. Su ánimo es afectado como la mareas del océano cada cierto tiempo. El final del mes que lo vio nacer provocará en los cáncer un cambio total en su forma de ver la vida. Dejan atrás las dudas y los miedos que le han detenido por mucho tiempo y comienza una nueva etapa llena de renovación y buena energía. El problema con cáncer es que siempre vive en el pasado, le cuesta un mundo deshacerse de los recuerdos o de los lazos emocionales que le unen a personas. El problema con cáncer es que siempre vive en el pasado, le cuesta un mundo deshacerse de los recuerdos o de los lazos emocionales que le unen a personas, momentos y hasta problemas que ya no están, pero después del 30 de junio eso cambiará o por lo menos, disminuirá un poco. Lo que más desea este signo es encontrar el sentido de la vida y la forma de proyectar a quienes le rodean todo el amor que tiene para dar. Aunque se avecinan retos fuertes, se siente más confiado de sí mismo que nunca y está preparado para enfrentar todo tipo de desafíos que se avacinan. Foto, unsplas laibra Aunque este signo no es nacido en el mes de junio, este periodo provocó grandes cambios en su vida, de ahí que al finalizar le esperen mejores cosas. Libra a veces deja llevar por el exceso de preocupación, es perfeccionista a la vez que tiene un lado salvaje que a veces no sabe contener. La finalización de este mes le dará estabilidad a todos esos pensamientos que le han atormentado últimamente. La finalización de este mes le dará estabilidad a todos esos pensamientos que le han atormentado últimamente, especialmente en el plano amoroso y laboral. Dejará que las cosas tomen su propio curso y esto le ayudará a sentirse más relajado, feliz y entusiasmado. No se debe subestimar la fuerza de Libra, que sabe muy bien cómo poner las cosas en balanza y nunca darse por vencido, y al final de este mes lo dejará muy claro al tomar una decisión de suma importancia. Horóscopos Signos del Zodíaco Atrología Mujeres del Zodíaco Atrología Mujeres del Zodíaco